El ingeniero en sonido de la 580 aquí en cabina les saluda Iván Zavala Fenderman aquí en les habla, esperando a Justin Pavón y al al más querido de todos, Alder Osorio estamos viendo aquí lo que es el béisbol profesional en lo que respecta a la MLB y por supuesto el equipo de Tampa en la liga americana ya son los equipos que están clasificados van a eliminarse contra los Yankees, el equipo de Tampa está como Comodín, Toronto ahí vos me vas guiando y los Doyers ayer ganaron y los Doyers van a la siguiente ronda, no hay tal puño de sal, los Doyers ahí están presentes en la siguiente ronda yo te dije que le hice la bendición a los Doyers si, por el momento van bien porque a los Doyers de Los Ángeles aquí lo tenemos cuando yo te enseñé que tenemos la presentación oficial de del equipo las Doyers decían algunos amigos Chalito Cardinal las Doyers entonces el equipo de los Doyers Kershaw estuvo tirando salvaje salvaje con caso raro en él porque en post temporada Kershaw se echa a morir casi siempre pero ayer si lució con el temple que debe tener siempre con el que luce el estigma de que no socaba si en post temporada de post temporada y momentos difíciles hoy el equipo de los Marlins de la Florida le ganó a los Chicago Cubs 2 por 0 y de esta manera pues dice aquí Iván que gana la serie el equipo de Miami 2-0 así es quedan listos si es de 3 a ganar 2 esta estapa recordemos que fue reformado esto de los playoffs ahorita están en la serie de vida o muerte el equipo de los padres de San Diego y San Luis están en el primer episodio 0-0 1-1 está esa serie correcto 1-1 está esa serie repito pues ya está clasificado el equipo también de Oakland le ganó la serie al equipo de los Medias Blancas de Chicago el equipo de los Bravos de Atlanta también barrió 2-0 al equipo de los Rojos y no le anotaron carrera a Atlanta ganó un juego 1-0 en 13 innings y el de ayer lo ganó 5-0 o 3-0 si no me equivoco algo así el score ¿cuántos? el Atlanta si Atlanta 5-0 5-0 y 1-0 el primer juego o sea 6 carreras anotó Atlanta en 2 partidos y no permitió carrera en 18 innings el equipo de los Doyers a los cerveceros de Milwaukee 3-0 entonces ya está clasificado el equipo de los Doyers de Los Ángeles estaba viendo aquí Iván porque estos te marcan X y Z las posiciones del equipo todavía hay white card es que acordate que se extendió esto ahora son 8 8 equipos por cada liga clasificado 16 en total correcto entonces esto del formato nuevo llama llama a más equipos estamos hablando de dos por división casi prácticamente porque el líder de la división este de la americana por ejemplo no fueron los Yankees fue Tampa y clasificaron también los Yankees y en el caso en otros casos pues en otras temporadas con el formato anterior solo iba a clasificar al mejor segundo lugar o a los dos segundos mejores lugares con el más reciente antes de este el más reciente cambio que era después los dos mejores segundos lugares a un juego muerte súbita para ganarse ese cuarto puesto en aquel momento eran cuatro nada más por liga que clasificaban pero con esto formato nuevo los 60 juegos temporada corta y 16 equipos metidos en la pelea 8 por liga va de viaje si imagínate eso de las series también otro invento o sea otra cuestión que fue reformada de 3 a ganar 2 porque las divisionales eran de 5 a ganar 3 exactamente por el tiempo y se están ajustando salir en octubre completo exacto entonces por eso no le están dando mucho y porque prácticamente vienen siendo dos series divisionales Pabón así está Pabón ya con nosotros ya le vamos a dar la bienvenida antes ganabas una serie divisional de 5 a ganar 3 y vas directo a la serie de campeonato de 7 a ganar 4 ahora los Yankees por ejemplo van prácticamente a otra serie divisional para después el ganador de esa serie si va a la serie de campeonato de la liga americana Pabón buenas tardes ¿cómo está? como la 580 Iván Zavala saludos también al sensei deportivo Fener Mena Ernesto Mendoza quien es el sonidista el ingeniero en sonido mira lo que pasa acá es que al haber una temporada reducida de 60 partidos donde redujiste valga la redundancia casi 100 juegos porque eran 162 partidos en temporada regular lo dejaste en 60 tenías que buscar cierta emoción para la post temporada como devolverle al fanático que te está consumiendo desde la televisión algo de emoción algo más de juego antes como bien lo decías eran 3 líderes no lo que yo hablo es de los participantes 3 líderes 3 líderes de división central este y de oeste más se eliminaban los 2 mejores segundo lugares en total a playoff entraban 5 exacto incluyendo los 2 comodines que se eliminaban entre sí quedaba un solo ya las series divisionales entran 4 eran 4 4 y 4 8 en total 8 en total se duplicó el número ahora hay 8 por liga ¿cómo salen esos 8 equipos? lo más fácil de explicar los 3 líderes de división este oeste y central los 3 mejores segundos lugares de cada una de las divisiones ahí suma 6 y los 2 mejores terceros lugares ahí tenés los 8 8 por liga 8 por liga y van directo a series divisionales y van directo a series sí a series sí correcto no serie de comodín se le llamó serie de comodín serie de comodín exacto que fue de 3 juegos a ganar 2 que es la que pasó la que viene donde ya quedan 4 todos van a series de comodín correcto todos van a series de comodín sí no como antes que los terceros lugares iban a un solo juego a muerte es correcto todos van a series de comodín y los ganadores ya quedaron 4 equipos por cada liga esta es la serie divisional la que viene y después vendrá la serie de campeonato y por último la serie mundial se extendió para darle una mayor emoción una mayor vistosidad yo no lo veo mal que continúen los próximos años donde uno espera haya una normalidad entonces no lo sé realmente yo creo que se hizo solamente para esta temporada no pero yo también lo creo que van a tener los 162 partidos y no sería justo también este formato en una temporada completa en este caso si me parece justo y correcto y emocionante como lo ha escrito porque es una temporada reducida a 60 juegos estás hablando de menos de la mitad de los juegos estipulados en una temporada normal entonces metes a 8 pues por liga pero ya en una temporada de 162 juegos sería un tanto injusto meter a 8 a 8 equipos meter a los terceros lugares de división y al final el tercer lugar de división te puede dejar en el camino al que batalló y ganó más de 100 juegos en toda la temporada pasaba también con los wildcard pero es uno pues es uno el wildcard en formato normal pero si ya te meten 3 o 4 ya sería un tanto injusto en un formato de temporada regular normal en este sentido si está bonito está atractivo para este nuevo año 2020 Fenermena como no así es que vamos a decirle que ya llegó Alder Osorio para todas las chicas y chicos que estaban preguntando por Alder Osorio ya está con nosotros vamos a decirle que en este momento se está reportando también ya tenemos 200 mil conectados que bueno 200 mil rápido Antonio López está por ahí ahí está Antonio López hoy se saludo desde Santo Domingo así que muchas gracias Chontales a Antonio y hay unas mujeres bellas en Chontales para donde deberíamos dar una vuelta Santo Domingo tenemos que ir siempre a esos lugares a Santo Domingo con Marcelo Sánchez hemos ido a veladas de boxeo las cuajadas ahí se perdieron en el camino a propósito de Marcelo le dicen a Canciller Canciller ¿por qué? ayer subió una foto acompañado de su señor esposa pero parecía que el sombrero se lo había prestado don Francisco igualito entonces le mandé a decir que cuidado Marcelo así que felicidades don Marcelo Sánchez me dijo de que va a tener este MMA sí sí él hace King Boxing es lo que hace Marcelo últimamente él hacía MMA pero se dedicó al King Boxing y el boxeo por supuesto pero Marcelo Marcelo no compra campana Marcelo se pone el sombrero está buena para primer round el asalto pero Marcelo no compra campana sí Marcelo no anda en eso en eso vuelto ya las tiene para correcto para los asaltos la campana que doña Marta González que es la que suena la campana René Silva dice siempre siguiendo los compañeros bendiciones muchas gracias René a vos también por estar en compañía de nosotros aquí en la 580 pues viendo quiénes son los equipos que van de viaje en el béisbol de las grandes ligas ya estamos llegando a los que van a quedar en las que duelen ya estamos ahí adentro y qué bonito diría Alder Osorio que ya está por aquí está viendo la gente difícil a los Yankees oíste pasar con con los Rays sí fíjate que yo no estoy yo creo que los Yankees son los Yankees me va a dar un derrame oíme oíme pero Tampa ha tenido si ves mejor resultado correcto Tampa le ganó a los Yankees creo la serie particular también pero temporada regular y en ese slon que cayeron los Yankees es una cosa a lo que estoy viendo hoy a eso precisamente iba y voy a estar no sé si me oigo muy yanquista no yo también soy yanquista pero antes de todo vos sabes que somos profesionales nosotros no hablamos con el hígado ni con las vísceras como otro hay que decir la realidad los Yankees cayeron como dice Zaval en un slon tenían a medio equipo lesionado cuando se midieron a los Reyes ahora más allá de que no haya público en los estadios la presión de una serie divisional a mí me parece que realmente puede pasarle factura a los Reyes vos vistas a los Yankees contra los indios de Cleveland primero Gary Cole fue Gary Cole y me va a dar un derrame pero fue el tipo dominante ponchador y que no te dejaba pasar una en el primer partido y en el segundo cuando lo hay siga nuestros representantes se meten aprietos y prácticamente entrega el partido porque los Yankees lo ganaban 8-7 8-6 perdón y termina 9-8 cuando lo hay siga lo suelta o sale sale del partido los Yankees tienen la fortaleza para tener a un G. Bruselas que es un doble play magnífico y después que había pegado Gran Slam y después DJ Lemagio con el hit que le da la victoria a los Yankees y un Haroldy Chatman que también estuvo fenomenal yo creo que los Yankees van a pasar a defender Mena lo veo en la liga en la serie de campeonatos va a tener participación Jonathan después de lo que dice debería de en grandes ligas fíjate que en grandes ligas si vos ves no es como que estamos en el campeonato Pumares o la liga profesional de que si ya te meten un doble y te sacan en grandes ligas esos tienen son profesionales y rayan su cuadro Jonathan Loaiziga si ustedes se fijaron bien después de que Jonathan además un hit se lo dan a cualquiera un honrón se lo dan a cualquiera primera interrupción primera interrupción de Zavala adelante lástima que no lo podemos a ver a ver a ver con esto y lo han visto ustedes ahí de manera profesional ellos tienen en el cuadro rayado dos innings Loaiziga y ahí es y ahí es ustedes muchachos sálvese quien pueda te va bien o te va mal no les importa porque son profesionales o sea es tu trabajo como profesional tal vez me explico verdad dos entradas vas a ver que hacer y Loaiziga aquí por ejemplo si éramos estar en nuestra liga después de Zavala y esa carga ya lo sacan porque acordate que Loaiziga saca después el out y después viene al octavo episodio también si me entiendes entonces es su trabajo cuadrado rayado vas a hacer dos entradas pero es que además ya fue mal le hicieron su evaluación le fue mal ya está la confianza también que dijimos aquí antes que lanzara Loaiziga a mí me preocupa más allá de la confianza o no yo creo que si la tiene ganada porque se le ha venido ya él haciéndose su espacio con las actuaciones que ha tenido no solo en esta temporada sino en la anterior pero algo que sí me preocupó es el descontrol de Loaiziga porque el batazo como dice Zavala te lo puede pegar cualquiera Cleveland no tiene bateadores manco Loaiziga vino por ahí le conectaron el doble ni modo en otras le ha tocado sacar punch out ahora le conectaron el doble pero el descontrol que muestra en el octavo episodio cuando él ya entra sin tener corredores sin presión porque él entra acondicionado a mí me parece de que es un reflejo de nerviosismo de que Loaiziga está nervioso y por eso no es capaz de controlar sus disparos él da dos bases por bolas y por eso sale del juego eso sí me preocupó de Loaiziga será que Jonathan Loaiziga no sabía que iba a lanzar porque no, no, cómo no vos tenés que estar preparado correcto pero él entró sin estar preparado mentalmente o sea si yo te digo Pabón vas a lanzar después de tal picha 7 y 8 7 y 8 desde un inicio ya estás sereno ¿sabes? está bien pues y ahí le vamos a hacer swing pero yo creo desde que te mandan a calentar ya no salgo en el siguiente inning eso es posible ahora yo te voy a decir una cosa y sin público creo que deberías de estar mucho más relajado porque la presión del público creo que va un 50-50 ¿me entiendes? 50% el calambre que te peguen un cuadrangular o llenes base y te peguen un cuadrangular y el otro 50% el calambre de la gente que te está jochando ya sabes o que te está animando incluso hasta los mismos yanquistas si vos estás lanzando eso de los yanquis y das un cuadrangular la misma gente de los yanquis sáquenlo fuera vas a hacer perder el juego ya me entiendes a eso me refiero entonces creo que en ese aspecto creo que a Jonathan Luaiziga le hace falta más confianza más confianza sí primera interrupción como dice la gente de los yanquis como dice la gente de los yanquis sáquenlo 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 pero en inglés le dicen ¿cómo sería en inglés? get out get out get out que crees que no sabemos que árbaro sí correcto vamos a la pausa Ernesto vamos contigo porque estás tan interesado en el juego no no estás tan interesado en las grandes ligas y Ernesto siempre está ahí apegado a la base fíjate que yo cuando entré yo le pregunté Ernesto sí MLB y yo ni le había preguntado anda a hablar de la MLB dale ¿cuántas veces nosotros hemos mandado a pausa y Ernesto está ahí ¿a qué hora nos dice? atento atentísimo como está hoy también le dicen el heredero de los juegos qué barro un gamer un gamer gamers 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 vos sabes cómo se dice bebida hidratante en inglés gatorade oye oye qué barro oye vos sabes cómo se dice San Andrés de la Palanca en inglés no San Andrés of Palanca qué barro estamos contigo Ernesto a la pausa ya regresamos las estrellas del deporte ay Ernesto ya siento que me va a dar la gripe del coronavirus yo voy al centro de salud a que me digan si no tengo o no ay no mi pelucita de gato ni siquiera tenés calentura no estás inventando si no te sentís bien andate a la casa mamita y así no andas regando el virus por todas partes si acaso no andas pegado al centro de salud solo vas a ir si tenés fiebre arriba de 38 grados y debes tener otros síntomas como dolor de garganta dolor de cabeza y tos seca si ya te cuesta respirar anda pero ya los que más se tienen que cuidar son los adultos mayores hipertensos diabéticos o personas con enfermedades crónicas porque a ellos le va a pegar más fuerte el virus si no tenés de otra y tenés que salir a la calle usa mascarilla porque no sabemos si andas el virus pegado lo mejor es que nos quedemos en la casa Lupita y así pasamos más tiempo juntos nos bañamos juntos yo te voy a coronar a besos ay Anicito que bueno que sabes tanto vos proteges tu vida Chevron protege tu motor un mensaje de Lucalsa distribuidor autorizado de lubricantes Chevron Lucalsa presenta la línea de baterías automotrices Energizer máxima potencia y durabilidad las baterías automotrices Energizer cuentan con su avanzada tecnología patentada SureTop que las hace libres de mantenimiento vienen reforzadas de fábrica brindando la máxima potencia y durabilidad aún en condiciones extremas de operación encuentra la línea Premium Energizer Max y línea Standard Energizer confía tu vehículo en Energizer Max el poder que le da vida a tu vehículo máxima potencia y durabilidad Ahora puedes solicitar la revisión de tu factura de energía de forma rápida sin fina y más seguro Primero puedes presentar tu reclamo llenando un formulario que hallarás en nuestra web www.disnorte-disur.com.ni Segundo también puedes hacerlo en nuestra oficina virtual disponible en la web o descárgala en tu teléfono móvil Búsquenos como Disnorte Disur en Playstone y App Store Tercero cualquier reclamo ahora es atendido con solo llamarnos al centro de atención telefónica 125 Y cuarto ahora dispones de un formulario de reclamo impreso en todos nuestros centros de atención solo llénalo y repósitalo en el buzón designado toda gestión será atendida de forma inmediata por uno de nuestros agentes de atención Disnorte Disur en línea con la salud de los nicaragüenses Las Estrellas del Deporte Estamos de regreso en Las Estrellas del Deporte recordándoles que hay que ir donde Don Henry Blanco a reparar la bomba a diesel donde Henry Blanco Henry Blanco el único diesel center en Nicaragua ahí está el laboratorio diesel Henry Blanco ¿Dónde queda Henry Blanco? Henry Blanco queda del semáforo de la Roberta una cuadra al sur cuatro cuadras arriba y vamos a saludar al amigo Darwin Galeano ¿verdad? él es este de la universidad ¿y cuál está ahorita Darwin? pero él es el que él es periodista ¿no lo conoces? no es de la de la UCC no sé de la UCC pero es que no sé si ha cambiado el hombre ha cambiado vamos a ver por dónde está pero le enviamos saludos ahorita nos está escuchando dice saludos a todos muchas gracias Darwin este Darwin Galeano que casado con una granadina ya no sigo bueno si granadina Darwin vamos a decirte que compré la mejor batería oíste Energizer la batería Energizer Max es la que usa el ingeniero Arturo Artola de Lucalsa es la que está ocupando para el vehículo Energizer Max la usa Pavón encendido inmediato en su vehículo todo distribuido por Lucalsa Nicaragua y Lucalsa distribuye lubricantes de calidad lubricantes de los lubricantes cero lubricantes todo distribuido por Lucalsa Nicaragua en Lucalsa en Portezuelo y un saludo a Joaquín Castillo Junior que ya tiene su taller el taller de multiservicio Castillo está de la Rotonda La Virgen una cuadra hacia el lago y a mano izquierda ahí está el taller de multiservicio Castillo de la Rotonda La Virgen repito una cuadra a lago a mano izquierda y las mejores llantas donde encontramos llantas de calidad están en Cotarsa calle 14 de septiembre ayer te mandé el video de las otras baterías que no arrancan por eso hay que ponerle Energizer vos lo viste Ernesto el video que mandé de otras baterías no arrancan los vehículos con una lluvia ahí se ponen todos aguitas entonces hay que ponerle batería Energizer nos recuerda Fener Mena y también para que ande salvaje su carro para que brequee de la mejor manera para que no se le resbale ni en el lodo ni en la lluvia tiene que andar llantas de Cotarsa Eric Martínez compra llantas en Cotarsa calle 14 de septiembre P del H tres cuadras y media arriba estuvimos en Cotarsa esta semana fuimos a ver ahí las nuevas llantas las nuevas promociones que hay en las llantas Hornet las llantas Apolo las llantas Dunlop están en Cotarsa las llantas Altura también alineación y balanceo de tu vehículo gratis por la compra de cuatro llantas nuevas eso es muy importante la alineación y balanceo Sandor Guido me dijo el otro día anduvo en Cotarsa me dejaron tu año el carro bien alineado y balanceado entonces le bajaba constantemente la llanta entonces le balanceaba mucho Sandor Guido y todos los peloteros y managers del béisbol profesional también compran sus llantas en Cotarsa calle 14 de septiembre P del H tres cuadras y media arriba y tenemos que ir todos también a Pollos Caldera de Juan Caldera con Precios Solidarios estamos en el mercado oriental 66 sucursales en toda Nicaragua y el asado popular de Juan Caldera el rico el que huele rico diría Paón asado popular de Juan Caldera sobre la radial Santo Domingo cuando son exactamente las 5 con 30 minutos si usted quiere vivir un momento especial inolvidable con su pareja tiene que ir a Autotel Paraíso Autotel Paraíso le brinda las habitaciones más confortables espaciosas con aire acondicionado el mejor precio el mejor servicio está en Autotel Paraíso visítenos del mirador te escapa una cuadra hacia arriba una cuadra hacia el lago el bonito el elegante el que huele rico ese es Autotel Paraíso donde va a ir Riri el periodista hondureño colega de nosotros Riri va a ir por supuesto cuando venga a Nicaragua Autotel Paraíso ahí se va gratis completamente se va a encontrar con Fernando Rayo va a ir gratis porque Rayo es el que va a pagar la 212 para que se quede Riri allá en Autotel Paraíso Alderosorio Alderosorio ya fue a Autolavado Premium Autolavado Premium le dejó pijudito el auto a Alderosorio la moto de Iván Zavala brillante la moto de Iván Zavala la tenían un poquito sucia porque él casi no la maneja así pero la llevó y la llevó Autolavado Premium y la dejaron totalmente brillante hay por supuesto que pasteado champuseado el lavado está también por supuesto lo que es el pulido todo todo para su vehículo en Autolavado Premium que está ubicado de los semáforos de El Colonial una cuadra hacia el norte una cuadra hacia abajo ahí está ahí está Autolavado Premium no te preocupes quiero felicitar a Autolavado Premium ayer pasé a mediodía pasteando el carro y vos sabes que llovió en la noche así es y todavía está brillada eso es lo de menos que se escurrió el agua que bárbaro todo eso todo eso solo lo vas a encontrar en Autolavado Premium el pasteado trae un recubrimiento que se se despliza el agua para que mire después la moto de Zavala solo Fender no ha llevado su carro te manda te manda saludo Darwin Darwin Galeano que dice que barbaridad que a mí se me olvidó porque yo te dije en qué universidad está pero me dijo saludarte quien es el que dijo creo que es Iván entonces Iván Zavala es Darwin el hombre que dio con la universidad UCC dice que está en la UCC en la UCC ahí está es que estoy hablando con él vos sabes porque es amigo mío y yo le tengo mucha estima es correcto y entonces yo le dije que pronto lo vamos a visitar ajá sí ahí a la UCC ahí en la UCC estuvimos el otro día en el almuerzo suculento y conferencia de prensa de los búfalos de Managua antes del torneo de la liga superior de baloncesto ahí juegan ajedrez bastante también en la UCC ahí estuvimos que estabas en una mesa de ajedrez tirándote tu partidita sí definitivamente vamos a estar ahí pendientes y al de Rosario también con Noel González un partidazo se estaban tirando de ajedrez el otro día él creía que me iba a ganar ese fue en la UPOL en la UPOL ese es el torneo de hace unos días ya hay un picote muchacho para el béisbol profesional ya se reunió con el exquisito de Ibijón ya hay fecha 6 de noviembre 6 de noviembre arranca la liga profesional de béisbol 5 equipos tigres de chinandega actuales campeones leones de león cuidado un derrame un derrame que le puso el nombre hoy estuve practicando y él me decía que los entrenamientos del tren del norte estarán en la segunda semana de octubre estamos hablando entre ya prácticamente 13 la semana la siguiente semana estos serán los partidos oficiales que van a disputarse el 6 de noviembre que arranque la próxima edición de la pelota profesional nicaragüense en el estadio Aero y Marti desde septiembre 6 pm indios del bóer ante el equipo de león y en el estadio Efraín Tijerino debutará el conjunto de los gigantes de Rivas ante el equipo de los tigres de chinandega recordemos queda valla el tren del norte recordemos que como no son equipos pares es decir el número de equipos no es pares son 5 va siempre en la jornada va a haber un equipo que no tenga partido en esta primera el caso le toca al equipo del tren del norte va a ser el bóer león león campeón estrena su corona contra el equipo más tradicional popular histórico de este país que es el bóer aunque no le guste a Fener chinandega subcampeón lo estrena con los gigantes león león siempre bien ¿o viste? siempre ¿por qué te pone malo? ¿por qué te pone malo? a tu bóer de que la profesional ¿quién es el máximo ganador de la profesional en la nueva etapa? ¿cómo no vas a saber si sos cronista deportivo? es lo que dice el público ya te fregué ¿sabes qué es lo que dice el público? cuando no ganas el público dice que el bóer siempre trae ahí contradicciones falparitas cuando no ganas el público dice te contesto a vos y le contesto al público solamente contestame ¿quién es el máximo ganador de la profesional desde su segunda etapa? ¿quién? muerto y trayendo y trayendo equipos medio pelos pues como dice la gente imagínate imagínate pues con equipos medio pelos ahí dicen que son tu anes el público pero cuando perdés dicen que es un bóer de Pomares pero bueno la gente nunca le veas el odio Ernesto nunca le veas el acomodo en el caso de León fíjate que yo miro bien a León no sé si va a retener el título ahora la miro más dura la competencia con eso de los cinco equipos pero si duro y peludo se ve que León que León repita sí que León repita Ophilio es un tremendo tolete ahí Ophilio está haciendo boxeo con Luis Escorto Leonardo Ortiz que de los tantos juega con Ophilio en los tantos ahora va a estar también con los leones y ya cambió y ya cambió el guante Ophilio todavía está con el mismo guante el mismo ese guante seguro sabes que Ophilio es tremendo afiliador lo que pasa es lo que hace Ophilio es que ese guante él lo cuida para los partidos oficiales entonces juega coge la bola para los partidos oficiales pero en práctica y el otro día Ophilio entonces es otro guante estuvo estuvo en la entrega mi brother Dembrio Ortiz me invitó a la entrega de uniformes de su equipo de esos bolsas Antonio invitó a Ophilio y a Leonardo Ortiz por amor al deporte por amor al deporte y ahí andaba Ophilio y andaba con su con su guante y se tomó la foto ahí haciendo haciendo lanzamientos y el hombre entregando trofeos y todo así que esperamos le vaya bien quiero que me expliques ese truco del guante en el béisbol a ver yo compro vos compras un guante a ver yo compro un guante bonito de esos guantes que van a causar envidia a la gente porque es un guante bien hecho con un buen cuero vos te volviste con los guantes tanto es hermoso esos guantes si yo me volviste con los guantes tanto y sabes que me dicen la gente que sabe de béisbol pues hay que aguadear el guante entonces vos tenés que meterle el guante le es bastante uso algunos le echan como vaselina para que se vaya aguadeando correcto hay un líquido especial que es para aguantes como pegarle así pero también también es bueno si ya está bueno está bien que buenos consejos y Ofilio habrá aguadeado ese guante ya si yo creo que si porque coge todo no te digo el guante coge todo si hombre no si Ofilio es muy bueno también para mí no lo ha visto parece este muchacho Ofilio Ofilio es uno de los mejores peloteros en los últimos 10 años en los últimos 10 años han quedado más Gran filo Ofilio es muy completo muy integral batea para poder tiene buen tacto tiene buenos reflejos ahí con el guante como ustedes dicen buena vista buenos reflejos cubre muy bien la tercera base juega primera también el hombre yo creo que una profesional juega primera juega primera y sí juega tercera juega short pero últimamente ha bajado por las lesiones pues las lesiones lo han le ha bajado un poco pero si ya no es de Ofilio el campeón bate de la pasada profesional fue Ofilio encima de todos los extranjeros sí definitivamente Ofilio es un peloterazo peloterazo como diría el amigo de Fenermen con león con los leones de nuevo decía este picota de que bueno vos sabes que el tren del norte escogió lo que quedó pero dice que aún así se siente satisfecho pues ni tanto tiene buena gente tiene buenos elementos es lo que quedó es que quedó buena gente buena gente por eso hoy también me explicaba David Hobson porque yo le hice la pregunta le digo mira entrante al cuarto de David Hobson no llegó a mi programa llegó a su cuarto allá llegó a tu cuarto allá llegó a tu cuarto no al estudio ah bueno al cuarto de grabación decía yo le empataste el juego con Carlitos Alfaro no Carlitos Alfaro se metió a la habitación de Vicente Padilla no yo yo nada este durmió con barrio el cuarto de barrio en Panamá pero eso es otra historia lo que te digo este Carlitos dijo aquí está la sábana de la habitación de Vicente Padilla y huele y la cama para una siestecita saludos a Carlitos Alfaro decía David Hobson de que ellos tenían incluso semanas viendo los peloteros trabajando con los peloteros en el sentido de que ok a ver Fender Mena hizo tantos números Justin Pavón hizo tantos o sea no es que agarraron la charbaja que quedó obviamente antes del draft ellos ya llevaban su hoja de números ellos ya llevaban todo listo ok si nos escogen a este pues tenemos a este otro y ya saben los van comparando y obviamente siempre van escogiendo los mejores y también me comentaba David que aparte pues de los entrenamientos que inician la segunda semana que están buscando el campeonato bárbaro eso es lo que buscan todos y ojalá nuestro objetivo es ganar ahí es pero hay una directriz desde la gerencia de lo que hoy es la franquicia Real Esteliz aunque sea Metrain del Norte sabemos que es la misma franquicia de tratar de ganar todos los torneos que te conlleve eventos internacionales por eso es que hay mucho énfasis en el baloncesto porque ganando la liga superior después ganas en Centroamérica y te vas a la CONCACAF perdón CONCACAF no la liga la Champions League América la Champions League América donde ya estuvo Esteliz en en béisbol en este caso que está entrando el tren del norte ganas la liga profesional nicaragüense poder ganar después la serie latinoamericana que ya lo ha hecho otro equipo nicas China lo ha hecho lo ha hecho León si eso te lleva a una exposición internacional y si te permiten en algún momento participar en serie del Caribe también ahí podría estar tu marca o sea el objetivo según me decía Frederic Ramos quien es el jefe de prensa del Real Esteli FC es irte metiendo en las disciplinas que te puedan dar una exposición internacional por eso vienen fuerte también con el fútbol sala tengo entendido es que el Esteli el Esteli está bien en todo ahorita trajeron gente en el balonceto también de nivel no es que entró vamos a entrar a jugar béisbol a ver que sale no entraron con esa mentalidad que apunta Alder y que lo ratifica David en sus palabras vamos por el título que es lo que todos buscan al final pero una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo y tener la convicción de que tu base de peloteros te puede llevar largo en el campeonato y yo creo que si esta liga como les digo va a estar bien pero bien pareja otro equipo bueno mencionamos a León mencionamos a los a los poderosos indios del bóder vamos a mencionar los tigres ya están entrenando eso te iba a decir los tigres dicen la gente de los tigres por ahí escuché una entrevista de Juaner Espinosa que se la hizo el punche Carlos Sandoval diciendo de que ellos ya hicieron ellos ya hicieron todo para que Loaiz siga tire con ellos que están esperando obviamente están esperando los permisos y todo el rollo ya sabemos que eso no es tan fácil pero que ellos hicieron toda la gestión y que esa sería esa sería la mejor noticia pues para el chinandega poder contar con Loaiz si acaso le dieran el permiso que sea un episodio un par de episodios cuando hablés con el punche con mi hermano Carlos Sandoval siempre me lo saludas decirle que yo lo aprecio muchísimo mi hermano compañero de clase muy amigo de Silvio Conrado también muchacho muy aplicado no hay punche te digo amigo de Silvio Conrado si de Marcelo de Marcelo de Levi de todos los de Iván Centeno de Iván le hice la pregunta a David sobre la incorporación de Eber Cabrera le digo la importancia de tener a Eber Cabrera le digo en el equipo en el equipo y me dijo él de que el Real Esteli pues se siente bien por un lado porque está apoyando pues prácticamente a Eber Cabrera de involucrarlo al béisbol correcto ellos están esperando obviamente la respuesta de Cabrera de que llegue pues ya obviamente a Esteli porque obviamente ya la siguiente ya en estos días prácticamente la siguiente semana hoy o el sábado aparecía decía sí eso me dijo David que ya la próxima semana ellos tienen que ya ir buscando viaje para Esteli entonces ellos cuentan 100% y le van a dar el apoyo 100% a Eber Cabrera la idea es limpiarle la mente como me decía Don David es sacarle de su mente todo lo que tiene y que se enfoque Cabrera tiene que poner fíjate bastante de su parte en esta oportunidad que se le está dando en un equipo de la liga profesional un equipo de nivel un equipo que es muy bueno representativo del norte un equipo que ha estado como les digo la gente del norte ha estado en todos los deportes está buscando gente de nivel y esta oportunidad es muy importante para Eber Cabrera ojalá que llegue enfocado en el béisbol y que se pierden esas cuestiones que vaya a perderse quedar solo en la casa club reconcentrado y zafarse de los amigos que lo inviten a salir por ahí a dar su vuelta porque debe estar enfocado ojalá que también tenga ayuda de los amigos peloteros que va a tener por ahí porque Cabrera en realidad se está desperdiciando su talento con el problema que tiene de las adicciones se le ha estado yendo parte de su vida fíjate en eso de esos problemas incluso la esposa creo que ya la perdió tenía a su niño te acuerdo una mexicana muy simpática muy bonita pero ya hay nadie soporta a una persona con problemas y ojalá que esto lo haga recapacitar a Cabrera que tiene y reflexionar porque esta es la oportunidad que se le está dando en el tren del norte le voy a mandar a Ernesto Ernesto te voy a mandar ahorita rapidito una no algo de la selección de fútbol no una entrevista que le hizo la corresponsal allá a los tigres de Chinandega ya te la envié Ernesto por Whatsapp para que nos la facilite vamos a hacer segundo cambio entonces Ernesto para que pongamos la entrevista oíste si si mejor estaba a propósito de que vamos a seguir con los tigres Marín Marín queda fuera de los tigres estaba odiando también porque no se reportó a los entrenamientos y hubo un cambio hubo un cambio por ahí había un cambio parece que eso le molestó al muchacho claro claro pero es que también pero le conviene más el cambio porque si le aplican la regla de que no te reportás a los entrenamientos supuestamente está estipulado que no podía jugar con nadie eso es lo que se mencionaba ya de parte de la gente inicialmente con quien estaba firmado con Chinandega Chinandega arrancó sus prácticas y después y Marín no se había reportado es lo que estaban ahí a ver pero a Marín no dieron de baja si no a Rojas por eso mismo por eso mismo te estoy diciendo por lo que él no se reporta entonces perdió el Boer y no jugaba con nadie pero hay una situación de un cambio eso también lo escuché tal vez nos da en la entrevista escuchamos todos esos detalles después de la pausa vámonos a la pausa entonces Ernesto contigo cero a cero está San Luis y San Diego oyeron en el juego de vida o muerte están en el segundo episodio a la pausa ya regresamos las estrellas confía tu vehículo en Energizer Max el poder que le da vida a tu vehículo máxima potencia y durabilidad ya voy a limpiar todo en la casa con alcohol ahorita mismo para matar ese coronavirus virus mira Lupita el alcohol tiene que ser al 70% y eso va a dejar congelado el virus apenas 15 minutos y que hacemos entonces lavarnos bien las manos con agua y jabón del que hace espuma por 30 segundos eso no deja rastros del virus no te toques la cara y no te acerques a la gente cuando vayas a limpiar la casa usa una mezcla de agua con cloro para las partes que más tocan los chavalos por ejemplo las puertas las mesas y las barandas pero tened cuidado solo el chale 10 cc de cloro por cada litro de agua porque el cloro es tóxico y nos puede palmar vos proteges tu vida Chevron protege tu motor un mensaje de Lucalsa distribuidor autorizado de lubricantes Chevron somos un pueblo orgulloso de nuestros héroes de nuestros patrimonios culturales y naturales de nuestros magníficos tesoros humanos de nuestra manera de ser y de vivir somos un pueblo digno grande creyente devoto potente somos el pueblo de Rubén Darío el pueblo de Celedón y Sandino un pueblo amante de la paz porque aquí reina Jesús por siempre seguimos disfrutando nuestros paisajes nuestras bellezas nuestra cultura local seguimos queriéndonos y cuidándonos en familia seguimos siendo Nicaragua bendita y siempre libre vamos adelante en insurrección de la esperanza vamos adelante con puro corazón vamos adelante siempre victoriosos que linda linda es Nicaragua patria hermosa de amor y concordia todos juntos con confianza en Dios vencemos venceremos gran pueblo grandes victorias juntos podemos cuidar el agua panaz no lancemos basura o cualquier otro contaminante digamos no la sobreplotación pesquera no talemos los bosques ni construyamos a orillas del agua panaz somos una comunidad organizada juntos reforestemos e implementemos buenas prácticas ambientales y vos ¿cómo cuidas el agua panaz? en nuestras manos está cuidar proteger y preservar el agua panaz este es un mensaje de la empresa nicaragüense de electricidad en el generando energía limpia gobierno de reconciliación y unidad nacional el pueblo presidente las estrellas del deporte estamos de regreso en las estrellas del deporte recordándoles que hay que ir donde Henry Blanco el laboratorio diésel Henry Blanco el único diésel center en Nicaragua usted tiene un vehículo de diésel una bomba de diésel del tractor una bomba de diésel de la lancha una bomba de diésel del camión de la camioneta hay luz que son muy queridas hay que llevarla donde don Henry Blanco Henry Blanco ¿dónde queda? kilómetro 4 en la carretera norte del semáforo de la Robela una cuadra al sur cuatro cuadras arriba ahí está Henry Blanco y recuerde también que la batería del encendido inmediato es Energizer usted tiene que buscar si se anda con muchos accesorios en el vehículo Energizer Max es la del encendido de inmediato Energizer Max es distribuida por Lucalza en Nicaragua y un saludo a Joaquín Castillo les invito a visitar el taller de multiservicio Castillo reparación alineación balanceo y todo en mecánica en general en el taller de multiservicio Castillo que está ubicado de la rotonda La Virgen una cuadra Lago a mano izquierda ahí está taller de multiservicio Castillo de Joaquín Castillo Junior hay que ir a Cotarsa también Cotarsa está en Maragua calle 14 de septiembre P del H tres cuadras y media hacia arriba ahí les espera el amigo Vicente Moncada ahí están las llantas Apolo en Cotarsa las llantas Dunlop también disponibles en Cotarsa alineación balanceo de tu vehículo gratis por la compra de cuatro llantas nuevas Cotarsa líder en llantas en Nicaragua con las llantas Apolo las llantas Dunlop las llantas Altura las llantas Hornet siempre con grandes descuentos si decís que escuchaste el anuncio por la 580 automáticamente tenés descuento en Cotarsa con las mejores llantas de Nicaragua y todos tenemos que ir también a Poyos Caldera tiene precios solidarios Poyos Caldera en el corazón del mercado oriental 66 sucursales de toda Nicaragua tiene Juan Caldera y además está el asado popular siempre quemando la liga siempre con precios solidarios también el asado popular sobre la radial Santo Domingo hay que ir a Autohotel Paraíso Autohotel Paraíso te ofrece las habitaciones más confortables espaciosas con aire acondicionado el mejor precio el mejor servicio está en Autohotel Paraíso visitanos del mirador te escapa una cuadra hacia arriba una cuadra hacia el lago el bonito el elegante el caguale rico ese es Autohotel Paraíso además usted tiene que ir a lavar su vehículo por supuesto a Autolavado Premium Autolavado Premium es lo mejor su mejor opción lo más barato y por supuesto tiene una calidad que Alder Osorio se las puede a ustedes compartir en cualquier momento comprobada en Autolavado Premium estamos ubicados de los semáforos del colonial una hacia el norte una hacia abajo ahí en la esquina en la malla blanca está el rotulito de Autolavado Premium y usted va a encontrar el mejor servicio lleve su auto y compruebe la calidad rápidamente como ayer pues lamentablemente no tuvimos programa vamos a leer las entrevistas de Alder Osorio no nos queremos al chaval desde que año no importa estoy estoy fauleando adelante Alder Ernesto es que yo te veo que vas en carrete en bajada mañana le tiramos los de la Champions me telefreno mañana es sábado eso lo boxeo mañana mañana lo leen eso lo boxeo estas fueron las entrevistas que nos mandó la corresponsal allá en Chinandega del entrenamiento del equipo de los Tigres de Chinandega mi primer día de entrenamiento con los muchachos bueno todos los días de la semana me entiendes los martes los lunes van a ser por la tarde y los otros días pues ya es solo por la mañana que nos puede decir de estos muchachos este miramos gente joven capaz para entregar lo mejor de ellos en el terreno de juego bueno eso es lo bueno me entiendes que tenemos muchos muchachos jóvenes me entiendes que están con el entusiasmo y pues se mira pues me entiendes que invitamos pitchers y catchers y hay unos cuantos me entiendes los batalladores que juegan en otras posiciones no catchers ni pitcher sino me entiendes que están buscando cómo prepararse me entiendes y estar listos me entiendes para tener un puesto me entiendes en el Aino contentos 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 y tomándolo como un nuevo reto es un equipo nuevo siempre tratando de aprovechar la oportunidad verdad ya primer día de entrenamiento muy bueno y nos vamos a seguir preparando para dar un buen papel Padilla tiene bastante experiencia incluso en el mejor béisbol del mundo somos jóvenes verdad y hay que aprovecharlo hay que aprovechar sus conocimientos y las enseñanzas que él nos dé un compromiso nuevo de estar aquí jugando con un equipo nuevo y también depositarle la confianza que metió Vicente como manager y el equipo Tigre como franquicias que me escogieron y estar aquí ahora es algo bonito porque primera vez que yo salgo del equipo gigante del equipo de allá de donde yo vivo en Rivas y nada estar aquí buscar un culpo y trabajar duro pues gracias a Dios me sentí feliz y contento de que me tomaron en cuenta agradecido y pues hacer las cosas bien venir a poner mi granito de arena para salir adelante con el equipo y yo lo he visto ellos que son exigentes pero también un equipo joven bonito que a mi parecer es de mi gusto y pues que venimos a hacer las cosas bien a hacer los fundamentos las cosas pequeñas que vamos a salir adelante bueno ahí estábamos nosotros fuera de micrófono no se escuchó Ernesto no estábamos a tener muchísimas gracias Ernesto estábamos ahí hablando ciertas cosas que son personales fíjate planificando el programa de lunes ya así es con qué tema vamos a venir la champion que va a estar a todo meter ya tenían los grupos vos no bueno los voy a decir rápidamente rápidamente los grupos de la champion que el sorteo se realizó recientemente en el A el Bayern Múnich el Atlético de Madrid el Salzburgo y el Lokomotiv en el B el Real Madrid de Zavala contra el Shakhtar Donne Inter y el Borussia Monchel Blackback en el grupo C Porto Manchester City Olympiacos y el Olympique de Marsella en el D el Liverpool el Ajax el Atalanta y el Migilata Migilat perdón ahí es un grupo parejo creo que el Atalanta va a dar de qué hablar en el grupo E Sevilla Chelsea Krasnodar y Rennes en el F está el Zenit el Dortmund la Lazio y el Club Brujas de Bélgica el grupo G Juventus Barcelona Didamokiet y el Ferengbaros Ernesto te escribe y está con el lápiz mecánico y se le quemó la mina Ernesto te escribe 35 palabras por minuto así que no hay problema el grupo H Paris Saint Germain Manchester United Leysin y el Estambul el partido creo más atractivo en el grupo donde está el Barça pues Barcelona y Juventus deberían de pasar ese es el partido más atractivo de la fase del Luz Madrid va contra el Inter y contra el Shakhtar yo creo que el Inter van a hacer buenos partidos pero el Shakhtar la puede soplar por el morbo o no morbo por la por la rivalidad Messi Cristiano yo creo que el partido más atractivo es Juve Barça por esa rivalidad que dos años tienen de no jugar un partido entre sí por el marketing y eso también Cristiano contra Messi aunque a los dos pues ya van de salida pero si es atractivo ver ese enfrentamiento nuevamente no hay grupo de la muerte no creo que no hay grupo ya no están distribuidos los equipos si están ahí bien distribuidos los equipos y definitivamente los dos Barcelona y Madrid deben de pasar sin problemas en esta ronda de fase de grupos ya nos vamos solo te iba a decir que queridos niños bueno 2 a 0 ganó el equipo de los Marlins de Miami a los cachorros de Chicago quedan los Marlins si correcto pasaron los Marlins adiós a los Chicago Cubs 0 a 0 San Luis y San Diego episodio número 3 parte alta ahí van 1 a 1 el que gane clasifica es correcto y cuál es la otra bueno esos son los dos partidos que están ahorita el que ya terminó que ganó Miami y el que tiene el de San Diego el único exactamente así es vamos para allá rápido para ver el final correcto y hoy a las 7 de la noche juego número 2 de la gran final de la NBA a diferencia de 18 puntos en el primer partido ganó el equipo de los Lakers 116 a 98 al hit de Miami superior creo que no hay barrida sí pero creo que los Lakers ganan 5 6 juegos máximo 6 juegos sí creo que 6 máximo yo esperaba un poco más de Miami en el primer partido y el lunes viene la selección de Guatemala porque el martes van a tener partido aquí en nuestro país entreno entreno dice Mendelssohn a las 4.30 de la tarde el domingo de la selección quien quiera ir vamos para allá por la tarde luego pues de que venga la selección por la mañana de Guatemala en la tarde va a ser el reconocimiento de la cancha del equipo Catracho como no si Catracho Honduras Catracho Honduras nos vamos entonces Ernesto nos vamos entonces ya cerrando las estrellas del deporte hoy es viernes hoy es viernes el cuerpo lo sabe dice un montón de gente va entonces que vayan a dar su vueltecita ahí con calma y con seguridad a todos los amigos que les gusta echarse las chelas mira voy a darle publicidad pero me recomendaron el puerto del rock que está acá en el Salvador Allende vos sabes que a mí me gusta todo eso hubiera dado mi vuelta no hoy pero quizás mañana correcto entonces vamos invitarnos ya y para que vayamos la cuarta etapa del Salvador Allende está tremenda mira no te podría invitar porque te voy a decir lo siguiente aparte de eso voy con el de aluminio porque es la doña que me voy a invitar que la doña aquí les comunico no importa Ernesto un ratito más la doña de arroz nuevo pegue entonces vamos a inaugurar pues vamos a inaugurar que bueno que bueno eso es bueno eso es verdadero con nosotros en la cuarta etapa hay buenos lugares hay lugares de cañonazos también yo lo que quiero no vos sabes que a mí no me gusta eso necesitamos una buena coctelería hay una buena coctelería si coctelería el otro día salió deberíamos hacer la gira un señor también vamos Ernesto mira quien dijo miedo allá nos vamos donde el amigo también es de camarada Vax en su restaurante se me vino un pelo un señor un señor ahí no te iba a decir ahí sale un señor ahí que barbaridad del pan dice que que la pandemia que estamos jodidos que no se que ahí andaba de salvadora y ande echándose su cañonazo un domingo de estos mañana voy a dedicarle a mi programa de televisión unos minutos a una señora que apareció hablando que viene guerra viene todo y porque o sea esa gente no la entiendo pronostican todo y porque no pronosticó que había coronavirus iba a venir no lo dijo y ahora voy a esperar que le dicen profeta no se que una señora la han visto ahí en las redes sociales que viene la guerra el juicio se aprovechan de la biblia para enredar a la gente es un juego de pleicín oíme porque no dice la pastora esa cuando termina la pandemia y le voy a creer que me diga el día y le voy a creer punto ya cuando termina pastora esos son falsos profetas esta hombre va a haber guerra guerra de lengua y lo que dice apocalipsis y dice apocalipsis que si es cierto lo que dice la biblia es cierto pero la cuestión pastora que usted habla con dios dígale que nos diga el día pues no hombre puro bla bla la gente es dunda ahí la pastora la no se que pero a mi me da risa todo eso no te enchilé Fenervena no te enchilé no hay que dejarse engañar todos esos son falsos profetas agarrala agarrala bonito mañana yo estoy esperando los milagros de Cachluna que desaparece la pandemia porque no se fueron todas esas profetas porque no se fueron Cachluna que desaparece los reales porque no se fue la profeta eso es todo lo que se desaparece porque no se fue esta profeta que sale hablando ahora al hospital alemán ella y hasta va a sanar gente que va a sanar nada que vaya a sanar gente o que diga no se preocupen que el 28 de diciembre ya no hay nada no se es el día de los le pone fecha no se está bueno esa fecha vámonos radio 580 presenta las estrellas del deporte un programa de informaciones